En palco Estoy muy contenta y orgullosa porque es la primera vez que un documental chileno está nominado al Oscar es la única película latina es primera vez que un equipo de mujeres en Chile logra una nominación y todos esos sonitos que van abriendo puertas yo creo que los cineastas que habían estado nominados antes construyeron un camino y que nosotros también estamos construyendo un camino para los que vengan de visibilidad del cine chileno en Hollywood y en el mundo y de visibilidad de temáticas que nos comprometen a todos este año ha sido un año en que las personas mayores han vuelto o han empezado a hacer temas deberían haber sido temas hace mucho tiempo hemos visto como ha aumentado la expectativa de vida pero no necesariamente el deseo de vivir de las personas mayores y este año en que estuvimos distanciados muchos de ellos estaban aislados hace tiempo había una pandemia de la soledad que ya existía y este año ha sido una invitación a reconectarse y hemos visto como la película nos ha ido reconectando y ha ido reconectando a muchos con las personas mayores que quieren y eso es un orgullo gigante y eso es un orgullo gigante